Soy Radamel Falcao, quiero enviarlos un gran saludo, invitarlos para que aprovechen al máximo esta escuela que les van a entregar, que seguramente los van a preparar para ser mejores personas y también van a poder llegar a ser el día de mañana grandes deportistas. Pero primero para eso hay que ser un buen ser humano y a través del estudio lo pueden lograr. Un abrazo muy grande.